En las últimas horas fue capturado un agente de la SIJIN en Dos Quebradas, que minutos antes usó su arma de dotación para intimidar a una cajera de una empresa de envíos obligándola a pasarle lo producido del día. Sin embargo, cuando procedía a guardarse los únicos 3.500 pesos que encontró en manos de la cajera en su bolsillo, puso el arma de fuego encima de la ventanilla, a lo que la mujer respondió quitándosela y amenazándolo. La comunidad se metió y mientras llegaba la policía detuvo al hombre para que no huyera. Llegó hasta un establecimiento de encomiendas, amenazó con el arma de fuego a la persona quien se encontraba laborando allí. Cuando estaba contando el dinero que le entregó esta persona, desatendió su arma de fuego y la dejó sobre el mostrador en un acto valeroico o un acto bastante también criticable porque es una reacción que puede generar una situación de mayor peligro, desarmó a este sujeto, lo amenazó con este arma y empezó a gritar. Las personas alrededor del establecimiento escucharon las voces de auxilio y dejaron de lado la indiferencia, derrotaron a ese monstruo de la indiferencia y llamaron inmediatamente a la línea 123. La patrulla del cuadrante llegó inmediatamente, dio la captura correspondiente, por supuesto garantizó los derechos, pero procedió con contundencia para judicializar a este sujeto. En hechos aislados se presentó un nuevo fleteo en Pereira. Los delincuentes llegaron hasta la carrera quinta con calle 22 para asaltar a una víctima que salía de un parqueadero. Los sujetos motorizados se llevaron la suma de 40 millones de pesos. Cuando se conoció por parte de la ciudadanía la situación, alertaron a las autoridades, quien en medio de una persecución lograron capturar a los hombres, a quienes se les halló un arma de fuego y la motocicleta en la que cometieron el robo, pero el dinero no estaba con ellos. Se cree que minutos antes lo habían entregado a alguien más. Logró también en actividades de reacción la captura de dos sujetos quienes intentaron hurtar más de 40 millones de pesos a una persona quien lo trasladaba sin la debida escolta policial. Un llamado a la comunidad para que cuenten con el servicio de policía en estos días donde están moviendo dinero por diferentes situaciones y condiciones.